Un avión ingresa al espacio aéreo del oriente cubano. Se activa entonces un complejo monitoreo donde controladores del tránsito aéreo instruyen a los pilotos que entran a su jurisdicción. Evitan así que las aeronaves colisionen, haciendo seguras sus rutas. Nosotros tenemos que jugar sobre todo los controladores con el factor viento, intensidad, ya que esto puede sacar un poco del curso de la aeronave de la fase final, pero bueno, se toman las precauciones, los pilotos toman sus medidas también. Cada 20 de octubre los controladores del tránsito aéreo celebran su día en conmemoración a un aniversario más del organismo que los aglutina a todos, la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores Aéreos, fundada en 1961. Pero para el personal de aproximación y torre de control de Santiago de Cuba, cada día es motivo para celebrar porque acomete en compasión una de las profesiones más estresantes del mundo. De momento me puse a mirar para otra zona y lo vi pues que iba derecho para la tierra y entonces tuve que preguntarle si tenía la pista a la vista y él me dijo que no. Entonces tuve que tomar una acción rápida de mandarlo al aire y mandarlo entonces con aproximación. Fue un momento bastante tenso porque realmente si no hubiese visto la aeronave en la posición donde estaba, pues hubiese ocurrido un accidente en ese momento. Ahora un moderno equipamiento tecnológico confesionado por ECASA y apoyado por entidades como RETOMET sirven en la torre para que el controlador mantenga supervisadas las condiciones de la pista hasta los detalles que para muchos resultarían insignificantes, pero muy perniciosos para la aviación. Tengo presencia de aves a la cabecera 28, al parecer están comiendo cangrejos. Gracias al trabajo de este equipo, más de 218.400 pasajeros llegaron y salieron de forma segura de Santiago de Cuba en lo que va de año. Ya sea desde la penumbra de esta gélida habitación automatizada o en lo más alto de este cerro, los vuelos que atraviesan los cielos de oriente llegan sin conflicto a su destino. Dorellis, Stu Cantillo e Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.